...de Maracazá, y bailo en mi pachanga con mucha mancha, oye, 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 yo soy santiaguero de los pachanqueros de Ponce, que saben bailar, que saben bailar. Es que yo traigo de oriente ritmo caliente, 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 es que yo traigo de oriente ritmo caliente. ¿Quién quiere escuchar la gente de Nueva York? ¡Uno solo! ¿Qué pasa con ella? ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo!